hola que tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo de esta vez de monster legend para el día de hoy chicos y como lo vieron en el título puedes llevarte gratis a la nueva controladora de trueno la nueva mítica de trueno de dos cabezas que va a salir en la maratón y bueno bueno ya voy a explicar cómo va a ser pero antes que eso también chicos agradecer a todos aquellos que han ayudado el canal pues el capítulo de ayer pasó los 400 likes y de verdad muchísimas gracias a todos aquellos que se toman el tiempo de dejar ahí un suculento like aprovecho para enviar algunos saludos a todas aquellas personas que dejaron buenos comentarios y llegaron de primeros así que si quieres que te envíe un saludo máquina no olvides activar la campanita para que llegues entre los primeros y bueno un saludito para fase penny muchas gracias fase penny por la ayuda y un gran saludo para ti un saludo a bruno miguel muchas gracias bruno miguel por la ayuda y un gran saludo para ti y por último un saludo a mauricio canto muchas gracias mauricio canto por la ayuda y bueno un gran saludo para ti y vale chicos me imagino que están súper ansiosos por saber cómo van a poder llevarse a esta hermosa mítica de trueno controladora voy a estar dejándoles una imagencita espero no se me olvide ahí la imagen sobre la chica la poderosa y bueno es que lo que pasa máquinas mi líder del equipo ha creado otro equipo entonces también voy a dejarles una imagen de cómo se llama el nuevo equipo sería el equipo número 2 que mantiene nuestro líder ya saben que mi líder se llama destroyer tiene un canal de youtube y bueno si deseas pasarte por el canal de él sería genial espero dejarlo en la descripción de este vídeo ojalá no se me olvide pero espero dejarlo en la descripción de este vídeo máquinas y si no bueno ya saben se llama destroyer 21 así lo encuentran destroyer 21 bueno él es mi líder y ya muchos lo conocen entonces él creó este otro clan que se llama team anónimos y este clan pues bueno necesitamos miembros necesitan unas personas que sean activas él es un buen líder así que tranquilos que no lo van a sacar ni nada de eso van a estar aquí a tope y aquí se van a poder llevar la nueva controladora de trueno pues sólo deben ingresar y buscar este team y bueno él estará aceptando él estará contactándolos o si desean contactarse directamente con él bueno pues van a su canal y demás deben de tener sus redes sociales y demás entonces pues nada máquinas apúrate porque son 30 ya saben que esto yo no lo controlo esto tan sólo es a las personas que desean tener un buen equipo a veces mucho me dicen oye maxi no tengo un buen equipo quisiera ganarme el nuevo mítico tú me puedes aconsejar pues bueno máquina apúrate te aconsejo que contactes lo que puedas miren hasta el whatsapp y todo lo tiene ahí entonces contáctalo clan secundario de maxi tuning ahí está está todo más claro como el agua entonces puedes contactarlo hasta por el whatsapp y lograr pues máquinas tener a esa nueva mítica que está tremenda a mí la verdad me llama la atención yo voy a ir por ella obviamente creo chicos que van a dar 30 vueltas así que 30 o 20 creo que van a dar 20 a no son 20 son 20 vueltas a ver a ver a ver a ver a ver a ver si 20 iremos por 20 vueltas bueno bueno 20 vueltas y pues para ahí como irles adelantando un poquito de spoiler lo que van a hacer y pues nada muy buena compañía van a encontrar ahí hasta amigos para relacionarse y pues de todo un poco por otro lado vamos a hablar de la nueva mítica de trueno no si a mis pues si a mis chicos empezará la maratón el viernes esta vez sólo podrá tener esta vez no sólo podremos obtener a si a mis sino que también chicos si llegamos a la vuelta 65 que bueno es bastantico bastantico la vuelta 65 bueno tampoco es que estemos aquí volando a veces en vueltas yo la carrera anterior dimos 60 vueltas máquinas 60 vueltas que yo hasta me gasté unas buenas gemacas y ahí en el clan hubo unos que reventaron y se gastaron bueno muchísimas gemas hubo unos que no no se me escapa el nombre no recuerdo bien pero hubo algunos que se gastaron hasta más de 2000 gemas de verdad este equipo es algo loco chicos algo tremendo y bueno pues vamos a ver esta vez cuántas vueltas vamos a dar no creo que lleguemos por la skin porque bueno 65 vueltas por la skin ay 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 está tremendo entonces dice que la skin a ver a ver a ver a ver 65 vueltas conseguir la skin para obtener hacia hacia mis tú y tu equipo tendrán que trabajar para ellos si a mis es una controladora de trueno con activaciones de recuperación como así o sea ella controla y activaciones de recuperación o sea activa las recuperaciones bueno bueno o sea contra gay digo esta mujer ay 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 porque gay digo es el encargado de quitar las recuperaciones y ella las activa de nuevo bueno bueno ahí está la controladora de trueno vamos a ver qué más tiene puede aplicar a la a los tiempos de recuperación de todos los enemigos y hacerlos sangrar en un movimiento bueno bueno puede aplicar los tiempos de recuperación de todos y a la vez hacerlo sangrar uy 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 parece gay digo pero que gay digo no hace sangrar o sea que le activa recuperaciones y hace sangrar uy no tremenda tremenda lo que se nos viene puede aplicar tanta recuperación a todos los enemigos y hacerlos sangrar en un movimiento y aplicar guardia baja e impactar con otro movimiento bueno bueno guardia baja impacto sus movimientos y sus movimientos y un solo objetivo también son poderosos puede eliminar los efectos positivos de un enemigo y aplicar impacto y aturdimiento bueno bueno el individual aplica impacto aplica aturdimiento y aparte elimina los efectos a no aplicar los efectos positivos a no aplicarle impact si elimina los efectos positivos impacto más aturdimiento bueno bueno ese es otro individual y otro individual es o activar sus activar sus tiempos de recuperación y aplicar mega posesión o sea también activa la recuperación y aparte mega posesión uy no pero esta controladora tiene de todo un poco a ver aplica tan y activar tiempo de recuperación y aplicarle mega posesión bueno bueno y si a mí tiene un rasgo de evolución en el rasgo 0 es inmune a la ceguera uy bueno bueno ese en el rasgo 1 se convierte en una abominación bueno bueno ella gana precisión al comienzo de la batalla bueno bueno precisión para aplicar me imagino los grupales que tiene tremendos oye de verdad que está muy poderosa máquinas pues ya saben está tremenda no a mí me sorprende bastante que tiene muchas cosas muchas cosas y pues nada ya saben estar muy activos contactarse con el nuevo equipo con team team anónimos y pues nada chicos darla toda van por 20 vueltas ahí aseguran la mítica yo no sé la verdad cuántas logremos hacer pero bueno está buenísima no te lo pierdas entonces porque es la oportunidad de que te lleves a esa hermosa mítica y pues esperemos en algún futuro chicos crear más equipos yo sé que muchos quieren ingresar muchos les gustaría que pues ganársela pero es una ganancia que ya se la llevan 30 más ya por lo menos tenemos otro equipo ya serían dos equipos lo que maneja nuestro gran amigo destroyer un gran trabajo que hace y bueno dos equipos que pues en un futuro se pueden volver tres así que eso esperamos vamos a darle ahora mucho amor al segundo ya saben que ahí no van a no los van a sacar ni nada eso eso sí aprendanse las reglas para que tengan muy presente los ataques ya saben los ataques también cuando hagan guerras y bueno ayudar a donar y bueno todo lo que tengan que realizar pues tratar de estar activos para que no sea como inconvenientes luego porque no sean activos yo la verdad no soy de los más activos de mi clan pero si trato de cumplir mucho a veces nos ha tocado gastar muchas gemas y bueno todos cumplimos gastamos bastante el día que hicimos 60 vueltas pero todos cumplimos cumplimos y la logramos entonces esta vez van a dar 20 o eso me dijeron van a dar 20 vueltas lo pueden hacer sin gastar gemas de pronto o si gastan gastan pocas las que tengan reunidas no sé cuántas le vaya a pedir destroyer para los nodos a cuantos o como tenga organizado pero se los aseguro que si llegan a gastar gastan pocas porque él es muy 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 bueno para organizar y a todos les divide y bueno terminan gastando pocas y llevándose a la mítica pues nada chicos es la información que les tengo se nos viene para el viernes esa carrerita tina anónimos ahí a tope espero lo logren logren entrar ahí los que más pueden bueno 30 y los más cracks los activos y pues nada chicos mucha suerte en esa carrera que disfruten esa mítica si te gustó este video ha sido información un poco de ayudándolos a conseguir equipo pues déjate ahí un buen like que me esforzaré por traerles más equipos para que se involucren y se logren llevar más míticos y bueno seguirlos ayudando así que no olvides dejarte ahí un suculento like máquina si te gustan estos capítulos y pues no siendo más un abrazo recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video chao chao